¿Estás segura? Sí. ¿Y tú? Mmm... sí. ¿Estás segura? ¿Qué te pasa? ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Por favor, discúlpame Yo no quería hacerlo Te hice mal ¿Qué pasó? No es tu culpa Puedes decirme lo que quieras Sabes que te amo Yo también Pero no puedes ayudarme Dime qué es, yo podría ayudar Es algo que yo debo hacer por mí misma Yo haría cualquier cosa Mi mamá llegó Tienes que irte Pásame una cerveza Gracias, bebé No me digas así ¿Por qué? Yo te llamo como me dé la gana No deberías tomar ¿Por qué? ¿Te molesta? No Tú sabes que yo nunca te haría daño Tú eres mi pequeña Y lo serás hasta el día en que no muera Y lo serás hasta el día en que no muera Y lo serás hasta el día en que no muera ¡Suscríbete al canal!